Con mis tablides encima sin querer reconocerlo por temor al que dirán Con valor, gallardía, punto honor, sentimiento y sobre todo honestidad Eres tú mi muñeca de porcelana, frágil, sensible, lozana, delicada en realidad Al caminar y rabias tanta belleza sutil, hermosa princesa, mi ángel, mi divinidad Hoy reconozco que estoy enamorado, en verdad ilusionado, mira que contrariedad A estas alturas de mi vida tranquila, has sorprendido mis días con tu amor y tu bondad Has arrancado de mi tiernos suspiros, me deleito cuando miro tu hermosura sin igual Lo más bonito que por siempre había mirado, hoy de todo lo creado eres tú lo más real Perfecto juego de tu gracia y tu belleza es tu negra cabellera Y tu rostro angelical, son tus pupilas cual luceritos que brillan de noche cuando se miran Reflecado sobre el mar Es la hermosura de tus labios inquietantes que me brinda cada instante inspiración Para cantar y en blanco lienzo pintar con delicadeza Con colores de acuarela bajo un cielo de cristal En adelante viviré pensando en ti, en esas noches sin fin, junto al arpa y mi cantar Todas las notas en tu honor harán alarde, en mi canto incomparable de ternura al despertar En adelante viviré pensando en ti, en esas noches sin fin, junto al arpa y mi cantar Todas las notas en tu honor harán alarde, en mi canto incomparable de ternura al despertar